Aire, tranquilidad Antón está haciendo ahí La que estoy viendo Me voy a preparar un traigo de leche Estoy en el tenedor, estoy arrastrando la salsa de antes Claro, claro Yo voy a beber leche ya, porque no puedo más Coño Señores, está todo de su gusto A ver, María Hostia, cojones Esto es otra cosa, eh También es que soy masoca y le estoy dando vuelta en toda la boca Como la gente con el vino Tú mismo Es aconsejable tragarla como si fuera una pastilla En plan Te quita impacto Con un mínimo 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 de eglucción O sea, de masticar Para no morir Chicos, y buscando guitarrista Hostia, cabrones Esto es otra cosa Me cago en la puta Se me han ido las placas de golpe Está el bolivín por ahí El bolivín que está aquí Tenemos el disco de Cowboys de la 3 Es verdad que hacía un siglo que no bebía leche Yo no bebo leche nunca, tampoco Pero es que este programa tiene estas cosas Me ayuda Qué cerdada está haciendo Y tú con 60 veces que lo has hecho Estás tomando leche Sí Dame leche Claro, lo ilógico me parecía Es que no lo hiciera Atención que hay colaboración Hay colabo Entre ellos Se pasan la leche uno a otro Se le están cayendo los pendientes a Dani Antonio se ha puesto de pie a estirar Hace estiramientos ¡Uf! Qué vida tan dura Se me arde Bogotá Más que nunca La putada es que te pica cuando exhalas Se me está cayendo la vez Me cago en todo su muerte Suele pasar Jota, por favor No des primer plano a este momento Porque luego los memes están en la orden del día Y tienes prácticamente las comisuras de los labios Pues lo que es un reguero de leche Bastante desagradable Ahí lo llevas Ahí lo llevas Bueno, pues nada Mientras tanto Mientras os preocupéis un poco Os hago la pregunta Estoy llorando Bueno, los terremotos se miden en escala Richter Las dimensiones de un terreno de juego Perdón, un terreno en estadios de fútbol El éxito de un grupo se mide en Withings Vosotros vais agotado ya el Withings A diciembre, en Madrid En pocas horas se agotaron Pero también sois de dar conciertos muy interesantes ¿O me equivoco? Vamos a ver un ejemplo Esto lo colgó Renfe en su Twitter Claro, en la web no habría encontrado a nadie el vídeo Porque no funciona casi nunca Decidme, por favor, que no era el vagón del silencio No Vale ¿Me puedes hablar tú? Sí, sí que puedo hablar Yo es que... O sea, es que estoy pensando Que yo cada vez que veo a Antonio En algo de... Un par de meses atrás Pienso Que costo llevar el pelo Todo el rato Esto es la reflexión que te viene a la cabeza en este momento Sí, también Que ese día estaba yo tocando un par de huevos Por eso estoy ahí como... Como enfadado ¿Crees que por primera vez Fuisteis vosotros los que molestabais A los que iban en el vagón Y los que se ponían a hablar por teléfono En voz en grito, no? Bien No pueden responder No pueden A ver Cerraron el vagón Para nosotros, sí Vale, vale ¿Y cuál es el sitio más extraño que habéis tocado? ¿El vagón de Renfe? ¿O había un sitio rarísimo que dijéis ¿Dónde estamos tocando hoy? Por Dios ¿En el probador de un Zara? ¿Dónde, por ejemplo? Hemos tocado la puerta de la lluvia de Lava Con una guitarra Vale Pero así raro uno que digáis ¿Tú notas los morros como que se te están inflamando? El rollo Carmen de Mairena Límpiate la boca Rau, tío Se me están cayendo los mocos, tío Hay mocos, eh Hay mocos Dale un poquito de mocos ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Cómo se...? Yo no soy el de los mocos Yo no soy el de la leche Un respeto Esto se llama a las bravas Le están saliendo mocos Esta es la última Los mocos a Dani Aquí Esto Nuclear Y ahora aquí Es increíble ¡Oh! Te lo comiste, audiencia Es increíble Está sucediendo de todo De todo O sea, hay cada plano O sea, 6-4 Y las cámaras no pueden seguir Es que es increíble Cada vez está haciendo una cosa Pepe, yo estoy bebiendo tranquilamente Se me atrapan a los oídos, tío Yo no estoy aquí Pepe es el que está diciendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo La última es la peor Estoy sufriendo, pero No sé qué decirte yo, eh La séptima da bastante gustillo Y nos queda más leche Ya que estamos Aquí, por favor Venga, por favor Que no falte la leche aquí Ya que no vamos a concursar Para el premio ese Sea el que fuera Si tenéis algo importante que hacer hoy A lo mejor lo hacéis De otra forma distinta Aquí